Buen día tengan ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a la Atenejo Avellanos y muchas gracias por conectar con nosotros para escuchar a don Luis Arias Arguelles Merez hablarnos del vegadense o veigueño Augusto Barcia, dentro del ciclo que les hemos ofrecido sobre la recuperación de personajes asturianos olvidados, que ha coordinado, inaugurado y hoy clausura precisamente don Luis Arias, a quien agradecemos una vez más su preocupación por dar a conocer o que no olvidemos a tantos y tantos asturianos que destacaron en la política, las letras, las artes, etcétera, y que hoy, gracias a la LOCSE y demás leyes educativas, son olvidados o lo que es peor desconocidos. Don Augusto Barcia Trelles fue un abogado, escritor, periodista y político asturiano que llegó a ser varias veces ministro e incluso presidente del Consejo de Ministros. Tras el final de la Guerra Civil Española, marchó al exilio en la República Argentina donde falleció. Pero para hablarnos de este personaje está con nosotros, como ya indiqué, don Luis Arias Arguelles Merez, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la enseñanza. Desde 1990 ha publicado más de una docena de libros, algunos presentados en este Ateneo, lo que nos honra. Don Luis es miembro del RIDEA, ha colaborado y colabora en numerosos medios de comunicación, y sus opiniones son muy apreciadas por los lectores. Desde hace siete años podemos leerlo en el comercio y les recomiendo que lo hagan. Ha recibido numerosos galardones como el Fernando Vela de Periodismo, el de la Asociación Manuel Azaña a la Lealtad Republicana o las turias de la crítica en la modalidad de columnismo literario. Una vez más, don Luis, muchas gracias por su compañía, por sus enseñanzas y erudición. Cuando quiera lo escuchamos. Bueno, me toca hablar de Augusto Barcia Trelles y antes de entrar en materia propiamente dicha, hay que decir que pertenece a la misma generación que Azaña, que Ortega y Gasset, que Pérez de Ayala, que Leopoldo Alas, hijo del rector de la Universidad, ha olvidado. Es decir, que pertenece a la que fue llamada generación de 1914 y fue llamada generación de 1914, entre otras cosas por la coincidencia de que en ese año se publica el primer libro de Ortega, Las Meditaciones del Quijote. También en ese año, según Julián Marías, el discípulo de Ortega, el maestro se da de alta la vida pública con la publicación de ese libro y además con la famosa conferencia Vieja y Nueva Política, de la que se habló, no de la conferencia, pero sí de esos términos y mucho en los últimos años. Y también, bueno, como sabemos, 1914 es un año históricamente importantísimo por las efemérides que constatan, ¿no?, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la que se habla muy poco, pero que también fue horrorosa, también estuvo marcada por el crimen y por matanzas masivas y por muertes realmente crueles. Y además de todo eso, esa Guerra Mundial, por una parte, cambió, transformó completamente el mapa de Europa y además trajo consigo un resentimiento que hizo que, desde que terminó esa Primera Guerra Mundial hasta el estallido de la Segunda, se fuera barbando el odio y las circunstancias para que esa Segunda Guerra Mundial, que ya fue el horror de los horrores con campos de concentración, exterminio, etcétera, como todos sabemos, que fue el horror de los horrores no sólo del siglo XX, sino de lo que es la historia de la humanidad. Como sabemos, la generación que precede a la de Augusto Barcia, a la de 1914, es otra generación gloriosa en nuestras letras, que es la generación del 98. Un miembro destacado de esta generación, Azorín, sobre esta generación del 98, dice, otra generación se inicia en 1910. No necesitamos citar ningún nombre de estos jóvenes escritores. Representa a este grupo un paso hacia adelante sobre el de 1898. Eso lo reconoce el propio Azorín. Si en el de 1898 hay un espíritu de renovación y de independencia, un espíritu iconoclasta y creador al mismo tiempo, en el de 1910 este espíritu se plasma y encierra en métodos más científicos, en normas más estudiadas, reflexivas y modernas. Han estudiado más estos jóvenes de ahora, o sea, la generación del 14, han disciplinado su espíritu, han estudiado en el extranjero, se han formulado en suma el problema de España en términos más precisos, claros, lógicos e ideales. Azorín dice 1910 y no 1914, porque, bueno, en ese año muchos de los escritores de esta generación ya habían publicado sus primeros libros. Y de estas palabras que acabo de leer de Azorín, prestemos sobre todo atención a lo que dice que han estudiado en el extranjero, porque casi todos ellos fueron becados por la Junta de Ampliación de Estudios en diversos países de Europa y la formación excelente que ya habían conseguido en España en la institución libre de enseñanza, en la gloriosa institución libre de enseñanza, ya esa formación, digo, excelente, fue ampliada, completada y mejorada con creces en las becas y en las ayudas de la Junta de Ampliación de Estudios para ampliar su formación en el extranjero. Y además hay otra cosa de la que se habla poco, pero que debería hablarse más. Y es de que, aparte de lo que los ayudó en su formación la Junta de Ampliación de Estudios, muchos de los miembros de la generación de 1914, curiosamente fueron, digo curiosamente porque hoy no hay nada de eso, corresponsales de guerra, corresponsales de guerra en la Europa de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Azaña estuvo de corresponsal de guerra en Francia. Por ejemplo, Valle Inclán también estuvo de corresponsal de guerra en Europa. Y Augusto Barcia estuvo de corresponsal de guerra también en Bélgica y en otros países europeos. O sea, fíjense cómo para esta gente el escribir no era una cuestión de géneros, sino una cuestión de vocación. Es decir, hacían ensayos, escribían ensayos, escribían teatros, escribían novelas, escribían biografías, en muchos casos poesía, en algún caso teatro y además de esto ejercían el periodismo de manera magistral. Estamos hablando en lo que son las primeras décadas del siglo XX, en lo que es la época de la Edad de Plata, de lo que yo creo que es la época más gloriosa del periodismo español. Por cierto, una época muy amplia, una época muy amplia, cuyo primer antecedente es Larra, que es el maestro de todos, pero simplemente como nada menos que como articulista. El sucesor es Clarín y hay, con respecto a Clarín, unas características muy especiales. Es decir, Clarín no es sólo un gran novelista, no es sólo un gran crítico literario y no es sólo un gran articulista de prensa, sino que Clarín, al igual que Ortega, es un faro. Quiero decir, Clarín, desde ese Oviedo en el que vivió completamente aislado, fue capaz, lo cual tuvo un mérito extraordinario de conocer lo que era el pensamiento europeo en aquel momento, cuando desde luego Internet y la globalización estaban muy lejanas y no sólo de conocerlo. Por ejemplo, ya lo dije en más de una ocasión, Clarín es el primer español en leer a Nietzsche, al filósofo Nietzsche. Clarín también es el primer español en leer al dramaturgo noruego Ixen, y eso se lo debe en gran parte a su hermano Jerónimo, que conocía el idioma alemán. Entonces, a esta formación en el extranjero hay que completarle en estos intelectuales la formación que tienen, la experiencia que acumulan como corresponsales de guerra, conociendo de primera mano el horror de la guerra, pero también lo que es la época europea de entonces, la Europa de entonces. Y luego, además, hay otra cosa, también tremendamente olvidada e injustamente olvidada, y es el Ateneo. En este caso, lo adopta casa el Ateneo de Madrid. Vamos a ver, el Ateneo de Madrid, que fue fundado en la época del Romanticismo, era un sitio por el que había que pasar, no solamente para destacar en política, para llegar lejos en la carrera, en la trayectoria política de los personajes que por ahí andaban, sino también para ganarse un prestigio intelectual. Por ejemplo, Manuel Azaña es presidente del Ateneo, llegó a ser presidente del Ateneo, y su prestigio intelectual está tremendamente vinculado a los discursos y las actividades que llevó a cabo en el Ateneo. Y también es el mismo caso de Augusto Barcia Trellis, que llegó a ser presidente del Ateneo de Madrid en la época más gloriosa de esta institución, de esta adopta casa, de la que se cuentan muchas anécdotas. Primero, tiene una biblioteca realmente excepcional, es el lugar o uno de los lugares favoritos de muchos ciudadanos y ciudadanas para preparar oposiciones del tipo que sea. Y segundo, está salpicado de anécdotas en la época en que más prestigio tenía. Por ejemplo, uno de los grandes amigos de Azaña, Osorio y Gallardo, cuenta que en una ocasión, a altísimas horas de la mañana, de la madrugada, a las cuatro de la madrugada, se votó sobre la existencia de Dios, se votó si Dios existía o no en una discusión que se montó acerca de la existencia de Dios. Y ganó Dios por un voto, es decir, entre la gente que votó, pues había un creyente más que los no creyentes. En el Ateneo de Madrid también estaba Vallinclán, en el momento, el día 14 de abril, cuando se proclamó la república, y Vallinclán fue, digamos, el primero, en decir públicamente, escuchando la radio, que se iba a proclamar la república aquel día 14 de abril. Y las actividades a cabo, llevadas por Augusto Barcia como presidente del Ateneo, fueron realmente extraordinarias. Estaba bajo el magisterio de Manuel Azaña, que Azaña lo consideró siempre un hombre de su máxima confianza, y prueba de ello fue la cantidad de veces que lo nombró ministro. De hecho, en todos los gobiernos de Azaña, Augusto Barcia fue ministro de Asuntos Exteriores. Es curioso esto, y bueno, enseguida voy a abordarlo, pero antes de abordar esto, también quiero hacer alusión a otra cosa. Augusto Barcia es veigueño, es asturiano, veigueño, es decir, de vegadeo. Y también se forma intelectualmente, se forma universitariamente, en la época de mayor prestigio de la Universidad de Oviedo, en la época que era la heredera de la extensión universitaria, del clausismo, de clarín, etcétera, etcétera, etcétera. Y se forma allí como abogado. Entonces, a diferencia de otros intelectuales de su época, Augusto Barcia no escribe creación literaria, si por creación literaria entendemos novela, teatro o poesía o relato, pero sí escribe ensayos y estudios biográficos, la mayor parte de ellos desde el exilio. Y sí, es de los primeros españoles en traducir a Marx. Pero bueno, sobre todo, hay que tener en cuenta que Augusto Barcia es una excepción, es de las pocas personalidades de esta época de la Edad de Plata, que realmente se vuelca y se apasiona por conocer y dedicarse a la política exterior. Curiosamente, siempre hemos sido un país, los españoles, que nos miramos quizá demasiado al ombligo, quizá por tener ya bastantes problemas nosotros, como para ocuparnos de los problemas de los demás, y esto nos lleva a desconocer y a desinteresarnos mucho por la política exterior, que es una pena porque siempre nos podría servir de aprendizaje. Y por otra parte, Augusto Barcia también es, aparte de que se confirmaría como un gran diplomático, también es un gran orador. Él es diputado por Almería en varias legislaturas y forma parte y militó en el partido político asturiano fundado por Melquía de Sálvarez, es decir, en el partido reformista. Hay que tener en cuenta que, también lo dije en más de una ocasión, que el partido reformista de Melquía de Sálvarez puede considerarse, y de hecho así lo es, sin ninguna duda, el vivero de la Segunda República. En ese partido, en el partido reformista de Augusto Barcia, llegó a militar Ortega y Gasset, llegó a militar Manuel Azaña, llegó a militar Pérez de Ayala, llegó a militar la persona de la que estamos hablando, Augusto Barcia. Es decir, los principales intelectuales de las generaciones del 98 y del 14, sobre todo de la generación de 1914, militaron en el partido de Melquía de Sálvarez. Hay un texto, un manifiesto de 1913, que se llama la Liga para la Educación Política, que conecta completamente con el afán pedagógico de la generación de 1914, que también lo firma Augusto Barcia, y que está ligado al partido reformista. Es cuando en 1931 se proclama o se funda la agrupación al servicio de la República, concretamente en febrero de 1931, un filósofo nuestro, digo nuestro porque nació aquí en Gijón, José Gaos, llegó a definir la agrupación al servicio de la República como el avatar postrero de aquella Liga para la Educación Política que fundó Melquía de Sálvarez. Melquía de Sálvarez, insisto, su partido, el partido reformista, principal vivero de lo que llegó a ser la Segunda República, y también se puede hacer lamentable y trágicamente, y hay que hacerla, una lectura muy triste triste de Melquía de Sálvarez y la República, de Melquía de Sálvarez y la Historia, en el sentido de que si bien fue su partido el principal vivero de la República, poco después de proclamarse la Guerra Civil, concretamente en agosto de 1936, lo sacaron de la cárcel de Madrid y lo fusilaron salvajemente junto a otras personalidades políticas. Aquello fue tan tremendo que, por lo visto, Indalecio Prieto, cuando lo supo, llegó unas horas después allí a la cárcel modelo y dijo, matadme a mí, sois unos bárbaros, sois unos brutos. Azaña cogió una depresión tremenda, es decir, fue una de las muchas barbaridades, una de las muchas salvajadas que se cometieron durante la Guerra Civil el asesinato de Melquía de Sálvarez, fundador del Partido Reformista, al que, insisto, perteneció y se formó allí también políticamente el personaje que aquí nos trae Augusto Barcia. Augusto Barcia también tenía en común, digamos, con el republicanismo más ortodoxo más ortodoxo y más propio de los años 30, el hecho de pertenecer a la masonería. De hecho, perteneció a la masonería y, en su larga etapa en el exilio argentino, también allí, o sea, no abandonó su militancia en la masonería, con todo lo que ello implicaba de un discurso inclinado al liberalismo político, liberalismo político que no económico y al estudio al ideal de humanidad, a aquella filosofía de Krauss que fue la que trajo Sáenz del río a España y ese kraussismo también tiene mucho que ver con la masonería española. Yo me atrevo a recomendar incluso a preguntar si aquí en el Ateneo no está el volumen, el libro que escribió Augusto Barcia sobre Jovellanos, que lo escribió en Argentina y, bueno, y si no está, si no fuera un precio excesivamente caro en una librería de viejo igual sería bueno conseguirlo para tenerlo aquí en la biblioteca del Ateneo, o sea, formando parte de la extensa biografía sobre Jovellanos. Bueno, pues, Augusto Barcia también escribe libros ensayos sobre Jovellanos y Clarín y hace artículos largos de análisis de lo que fue la Primera Guerra Mundial y, como decía antes, es uno de los primeros españoles que fue becado concretamente en Bélgica por traducir y por divulgar el pensamiento de Marx. y Augusto Barcia no solamente como asturiano sino también como asturiano del occidente forma parte de ese grupo excelso y extraño digo extraño por las circunstancias históricas de personas que desde el occidente asturiano tuvieron un protagonismo grandísimo en la política española de los años 30 y más concretamente en lo que fue la Segunda República. Piensen ustedes en Álvaro de Albornoz que fue ministro en la Segunda República piensen ustedes en el propio Augusto Barcia Trelles pensemos en don José Maldonado que era de bueno Álvaro de Albornoz era del Barca Augusto Barcia como dije de Gueño José Maldonado que era el tinetense que se exilió y bueno formó parte del Consejo Soberano de Asturias y León durante la Guerra Civil era miembro de Izquierda Republicana se exilió y llegó a ser el presidente de la República Española en el exilio pensemos en Aurora de Albornoz una estudiosa y crítica literaria muy ligada al republicanismo porque además se da la circunstancia de que el Consejo de Valdés en Luarca la familia Albornoz a la que también por supuesto pertenece nuestro premio Nobel Severo Ochoa y Albornoz tiene una presencia grandísima y es una familia que en un momento dado viene de Valencia a Asturias y aquí se asienta y las aportaciones que dan casi todos sus miembros a la cultura y a la ciencia en Asturias es realmente extraordinario como decía antes Augusto Barcia forma parte de los gobiernos de Azaña como ministro de Asuntos Exteriores en este sentido entre las muchas cosas que se pueden comentar está el hecho de que la Constitución del 31 la Constitución de la Segunda República que como todo lo demás como todo lo existente tiene cosas muy buenas y también tiene cosas criticables una de las cosas buenas que tiene y que hay que relacionarlas con Augusto Barcia es que en esa Constitución una de las cosas que se proclama en la de 1931 es que la República el Estado Español en ese momento nunca utilizará la guerra como instrumento político para resolver conflictos en el exterior del país es decir proclama solemnemente agotar las vías diplomáticas y no utilizar la guerra por otra parte si la generación de 1914 con Ortega a la cabeza es una generación tremendamente europeísta como todos bien sabemos y también marcada por el afán pedagógico es decir por el hecho de que aquí en España hubiese una revolución cultural en el sentido de subir el nivel de conocimientos de la sociedad de una manera que nos sacase del atraso centenario en que estábamos viviendo Augusto Barcia que comparte por supuesto como no podía ser de otro modo estos dos grandes planteamientos de la generación de 1914 también está convencido de aquello que dijo Ortega en su momento concretamente en la sociedad del sitio de Bilbao en 1910 cuando dijo aquello de que España es el problema y Europa la solución es decir Augusto Barcia es un europeísta convencido lo que ocurre es que cuando termina la guerra el contexto histórico que había cuando termina la guerra española quiero decir lo conocemos de sobra y entonces era imposible poder exiliarse o por lo menos era muy arriesgado poder exiliarse en algún país europeo con lo cual Augusto Barcia se va a la Argentina y allí termina sus días es probablemente el intelectual español de mayor prestigio en el exilio argentino la la mayor parte de los grandes intelectuales españoles que fueron al exilio se asentaron en México también otros muchos en Argentina como es el caso de Augusto Barcia pero en cantidad y en calidad probablemente la presencia del exilio español en México tuvo mucha mayor importancia lo conté alguna vez y lo vuelvo a contar porque me parece muy importante tenerlo en cuenta y que nos quede a todos en la cabeza el gran novelista mexicano Carlos Fuentes dijo en su momento que en realidad la guerra civil española la había ganado México repito que la guerra civil española la había ganado México y dijo que la había ganado México por el hecho de que ese país tuvo la suerte de contar con intelectuales científicos abogados políticos etcétera de primer nivel que hicieron mucho por el progreso de ese país las grandes editoriales mexicanas como por ejemplo el fondo de cultura económica sin ir más lejos lo fundaron fue fundado por gente española también es cierto que en el caso de la Argentina hay una gran editorial la editorial Losada que fue fundada por un gran literato español también incomprensiblemente condenado al olvido como fue Guillermo de Torre cuñado de Borges que entre otras muchas anécdotas sobre él se puede contar que cometió el gravísimo e imperdonable error de no querer publicar en su editorial Losada o de negarse a publicar la novela Cien años de soledad de García Várquez de García Várquez y bueno pues Augusto Barcia destaca ya desde antes de la República como un gran orador y como un experto en política internacional y es de esos hombres de los pocos hombres de las pocas personalidades en las que Azaña depositó toda su confianza porque Azaña desde luego le ocupaba mucho más tiempo y mucho más interés tal y como estaban las cosas la política interna de España que la política exterior y para todos los asuntos relacionados con la política exterior digamos que su persona de confianza no solo por ser ministro sino por por la credibilidad que tenía en él la depositó en Augusto Barcia entonces digamos que los tratados políticos que se hicieron los grandes acuerdos los miedos a que en algún momento la segunda guerra mundial pudiese estallar o que determinados periodos europeos como Italia y Alemania se pudieran volver contra España incluso mucho antes de que cayese la guerra civil todas estas cosas eran tremendamente inquietantes pues la digamos que con quien tenía confianza para saber a qué atenerse en este sentido Azaña era en Augusto Barcia Su adquisición a la masonería también hay que interpretarla en el sentido de que eso le sirve para relacionarse con mucha gente del exilio que llegó también a la Argentina después más tarde que él en la mayor parte de los casos a los que no conocía de nada pero bueno digamos que la masonería también era una organización muy solidaria entre sí aunque muy secreta cara al exterior y eso le sirvió para integrarse no solo en el nuevo país en el que fue a vivir el resto de sus días en la Argentina sino también en la masonería y luego también Augusto Barcia se interesa por lo que es más que la literatura más que la cultura argentina se interesa sobre todo por la historia argentina y entonces en este sentido se ocupa de San Martín que como saben fue el gran libertador el personaje cumbre de a través al cual en un momento histórico dado Argentina consiguió su independencia con aquel famosísimo y hermoso lema que decía sean eternos los laureles los laureles de triunfo que se consideraba triunfo la independencia de aquel país solamente hay en lo que yo conozco y leí e investigué una discrepancia entre Ortega perdón entre Azaña y Augusto Barcia y es y tampoco es exactamente una discrepancia sino más bien el término más adecuado quizás sería una advertencia y en esa advertencia es una carta que Azaña le escribe a Augusto Barcia que evidentemente en plena guerra no podrían reunirse ni comunicarse tanto como quisieran diciéndole que no está dispuesto que no está dispuesto Azaña a seguir creyendo y a seguir confiando en muchas de las políticas que lleva a cabo la Generalitat de Cataluña porque Azaña se siente traicionado por la Generalitat de Cataluña siente que la Generalitat de Cataluña fue completamente infiel por así decirlo a toda la generosidad con la que le había tratado la República Española desde que en 1962 le diese un estatuto de autonomía que en aquel momento toda Cataluña recibió entusiasmada digamos que Augusto Barcia quiso mediar por así decirlo entre Azaña y la Generalitat y en ese sentido en ese caso concreto que yo sepa es un caso único en las relaciones que tuvieron estos dos personajes un caso único en el que se manifestó una discrepancia pública y digo discrepancia pública porque el propio Azaña le escribió una carta diciendo que no está dispuesto a fiarse ni a confiar ni a reunirse y que no quiere en una palabra saber nada de lo que es la Generalitat o sea no la institución sino los dirigentes de la Generalitat de Cataluña en ese sentido me queda también hablar de un aspecto desde mi punto de vista muy interesante aunque quizá pueda parecer complejo y es la faceta de escritor entre comillas escritor de Augusto Barcia como dije antes si por escritor o por literato se entiende novelista autor de relatos poeta o dramaturgo desde luego Augusto Barcia no fue un escritor o no fue un literato pero si fue un gran ensayista o sea con una prosa extraordinaria y además de eso le ocurre lo mismo que a otras personas también hazaña de la generación de 1914 es decir como se trata de un hombre que vuelca su vida en la política concretamente o más concretamente en la política exterior lo que escribe sus textos públicos tratan sobre ese tema es decir no son textos de ficción no son textos literarios en cuanto al contenido pero si son textos literarios y de una gran calidad al menos desde el punto de vista en lo que se refiere a la forma en que están escritos donde demuestra Augusto Barcia como otros escritores de su generación un gran dominio del lenguaje un gran dominio de los recursos expresivos un gran conocimiento de causa y desde luego talento más que sobrado para escribir si se hubiera querido dedicar a ello y ya para ir concluyendo en lo que son digamos las etapas de de Augusto Barcia como ministro de de exteriores de exteriores de hazaña hay que tener en cuenta que mientras que o sea la segunda república fue recibida en el mundo excepción hecha por supuesto de Italia y de Alemania con gran alborozo y que en esa digamos en ese gran recibimiento en ese prestigio que alcanzó la república española nada más proclamarse Augusto Barcia tuvo un protagonismo grande luego ya según se fueron deteriorando las cosas no solamente el clima español sino también el clima europeo pues desde luego la cuestión ya digamos fue bajando de todo y concluyendo ya insistí en todo momento en la enorme confianza en la extraordinaria confianza que hazaña tenía en Augusto Barcia vamos a ver hay un acontecimiento ya a finales de la república y cuando digo a finales de la república me refiero antes de que estallase la guerra civil porque hay quien considera hay historiadores que consideran que la república dura hasta el término de la guerra civil lo cual es relativo pero bueno por supuesto respetable bueno pues hay una fecha que es el 10 de mayo de 1936 una fecha decisiva en la historia de España y una fecha en la que la república comete desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de algunos republicanos que tardaron en darse cuenta de ello pero luego lo reconocieron como por ejemplo Indalecio Prieto sin ir más lejos comete uno de sus mayores errores a ver sabemos y a los asturianos nos toca de muy de cerca lo que fue la revolución del 34 que tuvo como consecuencia no solamente un odio desatado por parte de unos y de otros no solamente un clima de guerra civil larvado que no tardaría en estallar en lo personal y en este caso creo que puedo hacerlo y que es legítimo hacerlo yo puedo contarles a ustedes que mi padre me transmitió que él fue después del 34 en Oviedo acudió al acto de salida de los presos que habían sido encarcelados por organizar la revolución del 34 y me decía o decía muchas veces que era tal el odio que veía en aquellos gestos en aquellas actitudes en aquellos comportamientos ya en la calle que daba pánico pensar que casi seguro que estábamos en vísperas de una guerra civil y por desgracia digo por desgracia no se equivocó entonces al estar cerca esa revolución del 34 que por cierto también una cuestión de concepto que como profesor no puedo evitar decirla hay mucha gente desde hace unos cuantos años que define a la revolución del 34 como golpe de estado a ver no fue un golpe de estado fue una actuación total y absolutamente antidemocrática que no aceptó el resultado de las urnas fue un error político colosal que trajo odio y también digamos que fomentó muchos motivos para que estallase la guerra civil pero no fue golpe de estado si por golpe de estado se entiende una sonada militar donde unos cuantos hombres armados quiten el poder al que lo está regentando lo quiten para ejercerlo esta gente yo no creo que quisiera ejercer el poder simplemente quería destruir el poder que había y quería manifestar su rechazo a que la seda gobernase no tenía derecho a manifestarlo democráticamente puesto que había ganado las elecciones bueno pues en todo caso a lo que voy es que estaban cerca en muchas de las bueno de los encarcelamientos de las represiones que hubo tras el 34 y esto llevó a que el gobierno de la república decidiese que lo presidía Azaña decidiese destituir al presidente de la república al jefe del estado es decir a don Niceto Alcalá Zamora y nombraron Azaña jefe de estado presidente de la república desde el 10 de mayo de 1936 como ven muy cerca a la fecha del estallido de la guerra que es el 18 de julio del mismo año y ya Azaña sería presidente de la república hasta que decidió hasta que decidió dimitir bueno pues hay una transición muy pequeña de 24 horas en la que cuando Azaña es nombrado presidente de la república como muy bien antes decía el presidente Augusto Barcia es nombrado jefe del consejo de ministros es nombrado presidente de gobierno yo vi muchas veces hasta en un libro que me dio vergüenza verlo y en algunos periódicos que Augusto Barcia había sido presidente de la república nunca fue presidente de la república fue presidente del gobierno de la república y solamente durante un día y también el propio Augusto Barcia sería consciente del error que supuso aquella especie de golpe de estado aquello sí lo fue dentro de lo que fue la república a ver por una parte Indalecio Prieto fue uno de los instigadores de destituir Alcalá Zamora como jefe de como jefe del estado como presidente de la segunda república y en un momento dado se ve en México en el exilio con don Juan Marichal el biógrafo de Azaya y le reconoce que aquello fue un error de bulto que fue un error granísimo y que fue una barbaridad ¿y por qué lo fue? fíjense un dato que no se conoce bueno que no se conoce si se conoce pero no se habla de hablé hace un momento de ese odio que había hacia que se forjó tras la revolución del 34 cuando en febrero del 36 gana las elecciones del Frente Popular lo que intentan los republicanos digo los republicanos no el partido socialista no el partido comunista no la CNT y no el nacionalismo catalán lo que intentan los republicanos es procurar apagar ese ambiente de odio entonces se forma un gobierno donde sólo hay ministros republicanos es decir ministros del partido de Azaya en ese gobierno no hay ningún socialista ni ningún comunista ni ningún anarquista y cuando Azaya conoce el resultado de las elecciones del 36 dice una vez más nos toca segar el trigo en verde lo escribe en las memorias y aquella aquel afán de los republicanos que no de los otros partidos repito por intentar calmar y aminorar la violencia latente que había entonces fue por parte del partido socialista con las conspiraciones que hizo para derribar alcalá Zamora que estaban en contra de él porque hubo mucha gente encarcelada y era lógico que hubiera gente encarcelada si se piensa que la revolución del 34 podemos admirar digamos sus sueños su afán de justicia su heroísmo su valentía pero lo que no podemos es perder de vista que fueron contra la legalidad establecida y lucharon con las armas contra un gobierno democrático si por gobierno democrático se entiende no lo que hace ese gobierno pero si que el pueblo que la sociedad que el conjunto de la ciudadanía le da le da el poder le hace ganar las elecciones Augusto García curiosamente bueno curiosamente no si se piensa en el hecho tampoco se sintió nunca muy orgulloso de haber presidido el gobierno de España durante un solo día él desde luego no hizo nada malo ni tuvo tiempo ni siquiera hacerlo de que arrepentirse pero si por prestarse a una maniobra que fue tremendamente dañina para la república hay que pensar que el partido socialista el partido socialista de entonces claro de los años 30 tenía por así decirlo dos almas claramente diferenciadas la que representaba Indalecio Prieto aunque bueno luego fue cambiando en principio también era bastante más radical y la que representaba Largo Caballero y para mí esto que digo es una opinión personal Largo Caballero era sobre todo un farsante me refiero Largo Caballero lo que temía era que el partido comunista por o las organizaciones tenetistas por tener o enarbolar un discurso más radical le podían quitar muchos votos entonces Largo Caballero enarbolaba un discurso tan de izquierdas o más otra cosa es que llegado el caso lo fuera a cumplir que yo creo que no que el partido comunista fíjense ustedes que como sabemos todos Largo Caballero era conocido o lo llamaban Largo Caballero el Lenin español y sin embargo cuando aquí se produce la revolución del 34 ni siquiera hace acto de presencia y se esconde entonces eso puede yo creo que dar idea de que era una persona por lo menos lo mejor que se puede decir que no fuera del todo coherente bueno y concluyo con Augusto Barcia gran jurista gran parlamentario gran diplomático gran conocedor de la política exterior gran conocedor del de la política europea hasta el estallido de la guerra civil y de la segunda guerra mundial uno de los primeros españoles en traducir y comentar a Marx y luego en su larga etapa en el exilio fue también un dirigente muy activo de la pasonería internacional y un estudioso del independentismo argentino a un nivel que despertó mucha admiración bueno por cierto el libro que escribió sobre Jovellano se llama Jovellano es político y bueno pues esto es a grandes rasgos sintetizando lo que me pareció lo que me parece más significativo de la de la asingladura de Augusto Barcia insistiendo en algo que dije desde el primer momento y ese algo es importantísimo Augusto Barcia no hubiera llegado ni a la mitad de lo que llegó en política en en su faceta diplomática en su faceta como abogado en gran figura del exilio etcétera etcétera sino llega a ser por su presencia en el Ateneo de Madrid que era el salvoconducto a ver había gente como Ortega o como Unamuno que podían ir o no de hecho iban por el Ateneo pero que no necesitaban ir al Ateneo para ganarse un prestigio que ya tenían conseguido por sus escritos y sobre todo por sus enseñanzas universitarias pero había otra gente como Azaña o como Augusto Barcia que no eran profesores de universidad que escribían libros y periódicos y revistas pero de unas lecturas de un nivel de lectura realmente minoritario y ello no quiere decir que fueran malas sino simplemente que eran casi desconocidos y entonces el salvoconducto para llegar a formar parte de la élite intelectual y la élite política española uno de los salvoconductos fue el Ateneo de Madrid y en el caso de Augusto Barcia es muy claro que se lo debe casi todo al Ateneo de Madrid y al haber coincidido en esa institución con Manuel Azaña que lo admiró que tuvo mucha confianza en él y que en todo momento contó con él cuando Azaña se convierte en el político más importante de la segunda república bueno nada más y muchas gracias muchas gracias don Luis por su intervención como siempre magnífica esperamos verle pronto de nuevo por aquí no para votar sobre la existencia de Dios sino para escucharle lo que siempre es un placer y a todos ustedes muchas gracias por su atención buenas tardes gracias gracias Gracias.